Me encuentro acá en Linda Vista Garden, un lugar donde tú puedes venir con tu familiar, con tu pareja, con tus amigos, a pasar una noche o una tarde espectacular. En esta oportunidad tengo la dicha de compartir con todos ustedes estas instalaciones de Linda Vista Garden. Y en la cual quiero presentarles acá lo que es una parte bastante exclusiva para lo que son los montajes de eventos grandes. Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí es el lugar donde Najib L se casó y donde se montó todo lo que es el evento. Ya se imaginan la decoración que hubo en ese momento. Más de fondo lo que es la vista de la iluminación de San Salvador, ciudad capital de El Salvador. Luego de esto, puedes observar acá el ambiente, la decoración de cómo está este lugar. Es un restaurante muy exclusivo donde puedes tener hasta tus convenciones, tus encuentros de familiares y amigos. Pues acá quiero compartirles con ustedes un poco de lo que es este lugar donde en el futuro voy a tomar también un video en el día para que puedas o podamos disfrutar de las dos versiones. Pero en esta oportunidad quiero dar a conocer parte de las instalaciones de cómo es este rincón mágico de nuestro querido El Salvador. Acá voy a hacer una experiencia que quiero compartir con ustedes y es que me voy a subir a la parte de arriba a la casa del árbol. Esta sería como la segunda entrega de lo que es el primer, la serie de reportajes que estoy haciendo acá en Linda Vista, Carmen. Así que vamos a ver cómo está todo ahí arriba. Este lugar tiene una capacidad máxima para 20 personas. Estas son las escaleras donde accesamos a la casa del árbol. Este es un lugar donde tú puedes venir a reservarlo y poder disfrutar un poco diferente. Como puedes observar acá, puedes tener una cena romántica acompañada de una buena copa de vino, rosas. Y lo que es parte de la base del árbol y lo que es parte de la base del tronco del árbol que sirve para la casita. Puedes ver con lujo de detalles cómo está decorado. Y puedes ver que hay, por ejemplo, acá se está, fue o ya pasó lo que es una noche, una cena romántica donde puedes ver y vivir la experiencia acá en la casa del árbol. También vamos a caminar un poquito acá sobre este puente colgante donde tal vez en el día podamos tener la experiencia diferente. Acá, puedes ver, es de noche, obviamente, tal vez en el día podamos apreciar de diferente manera este bello lugar. Puedes estar cenando en un concepto totalmente diferente. Aquí estoy en lo que es la otra parte, donde hay un espacio máximo para 20 personas. Esta es una vista panorámica de este lugar. Está ubicado en el volcán de San Salvador, carretera Santa Tecla. Los dos puntos de acceso es por Santa Tecla y por el lado de Quesaltepeque. Puedes disfrutar de un concepto totalmente diferente como lo han sido otros restaurantes que hay acá en el volcán de San Salvador. Si tú vienes de paseo o tienes tiempo para pasear rápido, desde el aeropuerto estamos a unos 50 a una hora para que puedas venir a disfrutar de una maravillosa vista y tener la experiencia de apreciar el lago de Ilopango, lo que es en el día y lo que es en la noche, las luces de la ciudad capital de San Salvador. Acá, voy de regreso para que puedas ver, todavía está el árbol, condiciones. Vamos a ir, acá tenemos lo que es otra panorámica del lugar de convenciones, que se pueden montar eventos o conciertos grandes, como lo pueden observar en este momento. Prácticamente estamos en el mes de abril del 2015, estamos en verano, obviamente esto cambia en invierno. Vamos a ingresar de nuevo acá a la casa del árbol, pero hoy vamos a pasar más allá, a ver qué podemos apreciar y disfrutar. Pueden ver que hay otro lugar donde puedes ver la otra parte de San Salvador. Acá, desde un punto más privilegiado que es la casa del árbol, desde acá puedes apreciar una vista un poquito más exclusiva de San Salvador. Los invito a que vivan la experiencia única de aquí en Linda Vista Garden. Y para concluir este video, voy a hacer un breve paneo sobre lo que son las luces de San Salvador y terminando con Merliot o Santa Tecla. Así que si deseas que te traiga acá a Linda Vista Garden, me puedes contactar a través del 503, el área de país, y el teléfono es el 71 16 82 20. Me puedes contactar a través del WhatsApp también, me puedes agregar a través siempre del 71 16 82 20, y el código de país de área es el 503. Así que para todos mis amigos y seguidores que me visitan a través de las redes sociales, es un gusto para mí compartir estas imágenes para todos ustedes, Jason Galvez. Así que hasta la próxima video reportaje de los rincones mágicos de nuestro querido país, El Salvador.